Música Cuando él entró a la sala del pleno de la audiencia de Santiago de Cuba, yo pienso ver a alguien que está a la defensiva por el hecho del Moncada que desde el punto de vista militar fracasó, pero cuando él entra levanta las manos y lo primero que dice no se puede juzgar a un hombre así esposado, incluso choca las esposas. Y aquello fue como una conmoción, como un terremoto y de acusado se convierte en acusador. Música Música